Las escuelas que fueron certificadas en el tema de Escuela Saludable y Segura, bueno, pues estas escuelas son desde nivel preescolar, primaria y secundaria de aquí de Matamoros, que a través en este, pues se llevó a cabo todos los esfuerzos en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 3, ¿verdad? Y bueno, todo el apoyo por parte también de la Facultad de Odontología, ¿verdad? Tenemos el apoyo de un equipo de enfermeras y bueno, pues hay un departamento de Escuela Saludable y Segura aquí en el CREDE, que es quien coordina esta parte. ¿Qué tipo de acciones llevaron? Pues fueron diferentes acciones, como en el caso, todas están enfocadas a la prevención de la salud y en este caso fueron diferentes acciones, pero sí enfocadas a la prevención de la salud en las escuelas, a crear una cultura de la salud y bueno, pues desde la vista, desde el tema del peso.